Estamos presentando OVNES, negativa oficial En el año de 1976, Reza Palevi, el Shah de Irán, tuvo la honestidad de aceptar el que miembros de la Fuerza Aérea habrían observado en los radares un objeto volador no identificado e incluso lo habrían perseguido Esto suscitó una serie de conversaciones inmediatas con el presidente Ford y con todos los funcionarios de la Central de Inteligencia Americana Mucha información se cruzó y para ahora se ha logrado desclasificar un video inédito el que resume los eventos ocasionados en esos momentos Al principio pensamos que eran los iraquíes De repente vi ese objeto volador Girando y girando y girando y subiendo y subiendo Y le dije a mi madre, acabo de ver un platillo volador, vi un OVNI Yo me estaba preparando para derribarlo Fue visto por civiles, pilotos, generales y el radar de la Fuerza Aérea Los informes iban y venían del Shah al presidente Ford La película que estamos viendo recrea los eventos diarios con el personal militar que presenció el más importante encuentro con OVNIs que este programa jamás ha investigado Esta cinta es vista por primera vez fuera de Irán y fue producida por su gobierno y por mala suerte un día podría ser usada por el Ayatolá Koumeni para desacreditar la conducta de su antecesor Cuando vi la velocidad con que volaba el objeto pensé eso no es un helicóptero y tampoco es un avión así que debe ser un objeto volador no identificado La lectura del radar dentro de la torre de control de la base aérea de Merabad indicaba que el objeto era como un gran Boeing 707 La situación era seria y el general brigadier Nader Yusefi comandante de la base de operaciones y el número 3 en la fuerza aérea iraní fue notificado inmediatamente Quería informarme que los aviones iban a despegar de su base para la lucha aérea El general Yusefi inmediatamente autorizó la misión para la batalla a un avión Phantom 4 iraní se le ordenó contactar al OVNI y averiguar qué era El F-4 alcanzó a hacerse en la persecución al OVNI a una altitud de 11.000 metros y el piloto jefe reportó que veía un objeto brillante a 120 kilómetros frente a él sus transmisiones de radio son escuchadas por primera vez fuera de Irán Me acerco a un objeto brillante ¿Y qué es lo que estás viendo exactamente? Está sobre Terán Puedo verlo Estoy a 80 kilómetros ¿Qué hago? ¿Puedes identificar el objeto? El F-4 se estaba acercando rápidamente pero cuando el piloto llegó a 16 kilómetros del OVNI todos los instrumentos de abordo fallaron El F-4 se retiró y luego regresó para un segundo intento Otra vez fallaron los instrumentos Cuando me acerco al objeto mis instrumentos no funcionan Tengo miedo ¿Qué hago? Tengo poca gasolina ¿Me escuchas? Sí, te escucho Si crees que es peligroso Retírate Era como si una fuerza electromagnética estuviese repeliendo al avión Los pilotos nunca pudieron acercarse más de 11 kilómetros sin que fuesen forzados a retirarse Esto sugería una especie de mecanismo de control del fenómeno Probablemente del mismo sistema del avión Como si cuando el aeroplano ya no presentara peligro pudiera cambiar la radiación o cualquiera que fuese la energía o el efecto Entonces los sistemas volvieron a la normalidad Colgué el teléfono y corrí al balcón a ver si podía ver el objeto Vi una gran estrella en el cielo Era por lo menos dos veces más grande que las otras estrellas Pregunté a la torre de control de qué había sucedido Me contestaron que nuevamente habían perdido la comunicación El general Yousefi ordenó a un segundo F-4 que interceptara al OVNI El piloto y jefe era número uno en artillería aérea El mayor Youseín Jofari Suceden cosas extrañas No identificamos al objeto A menos de 18 kilómetros se desactiva mi equipo de emergencia No podemos identificar el objeto Podrás acercarte más Acércate como puedas Fue como a las 12 millas Que perdimos la comunicación No escuché más al piloto y realmente me asusté ¿Qué podía suceder? ¿Qué le había sucedido al piloto? Cuando el F-4 se alejó la comunicación se restauró inmediatamente Así que le pedí al controlador de la torre que les dijese que Continuaran con su misión Para intentar conseguir más información sobre el objeto volador Entonces el mayor Jofari nerviosamente informó Que un OVNI había emergido de la nave Y estaba tratando de lograr contactarlos Se dirigía hacia ellos Trataron de derribarlo y cuando abrieron fuego El sistema no funcionó En ese momento era inoperable Y no pudieron lanzar los misiles Los pilotos intentaron lanzarse fuera de sus asientos Pero el botón de expulsión estaba atorado Todos los sistemas eran inoperables Entendimos que todos los sistemas de fuga Estaban descompuestos Así que lo único que hice Fue pedir a Dios Dios sálvalos El F-4 no tenía otra alternativa Que la fuerza G negativa Para escapar del hostil OVNI Cuando el avión se encontraba a 16 kilómetros del OVNI grande El más pequeño se fue Toda la comunicación a bordo Se reanudó Y todos los mecanismos volvieron a la normalidad El mayor Jofari informó Que el objeto volador más pequeño Parecía estar aterrizando En la cima de una montaña Al surreste de Teherán Este aterrizaje fue confirmado Por el radar de la torre de control El general brigadier Yusefi Atestiguó el aterrizaje desde su balcón El OVNI aterrizó en la cima De una montaña Ahí se dio la comunicación Entre la nave nodriza Y el pequeño objeto volador Las luces entre ambos estaban conectadas Mientras aterrizaban La torre de control me gritaba Por teléfono Me decían General Este objeto volador los persigue Y va a aterrizar en Merabad Y eso no es lo único Veo una gran, gran luz Con destellos intermitentes Alrededor En rojo Azul Y amarillo La llamada nave nodriza Rastreó al F-4 Hasta la base aérea de Merabad Y sobrevoló la pista de aterrizaje Mientras ejecutaban Lo que fue descrito como Un vuelo de paso Muy bajo La fuerza eléctrica de la base Se apagó Eso fue muy extraño para todos Y nos preguntábamos unos a otros ¿Por qué falló la electricidad? Por unos segundos Francamente no tengo ninguna explicación Para eso Pero puedo decir Que ha habido otras cosas Bien documentadas Donde la energía eléctrica Ha sido interrumpida En grandes áreas Durante la presencia De un hombre Después del sobrevuelo La nave se fue Hacia el oeste Como si dijese Misión cumplida Equipos de rastreo Fueron enviados Al lugar del aterrizaje De la nave pequeña Mientras la torre de control Trataba de localizar A la nave nodriza Esta fue vista Cinco minutos después Sobre el Mediterráneo Por un piloto De la fuerza militar Egipcia Después se observó El ovni Sobre Lisboa En Portugal El piloto El personal de vuelo Y los pasajeros De un avión KLM Informaron haber visto Un objeto no identificado Que volaba en dirección Oeste Hacia el Atlántico Esa fue la última vez Que se vio A este objeto Conocemos Las capacidades De otros países Y la capacidad De sus aviones Pudo ser espionaje Aéreo Yo realmente No tengo idea Pero posiblemente Sean de algún Otro mundo Al día siguiente Del encuentro Con el ovni Sobre Teherán La noticia Ocupaba Las primeras planas Tanto de los diarios De lengua farsi Como de habla inglesa De todo Irán Al mismo tiempo Oficiales iraníes Y americanos Tenían reuniones A puerta cerrada Este caso Es particularmente Interesante Desde otro punto De vista Y es la intervención Del gobierno norteamericano El general Sabah Ahora exiliado En California Fue el vicecomandante De la segunda base De tácticas de guerra El narró En una entrevista Que al día siguiente Del encuentro De los ovnis Estuvo en una reunión Secreta De la fuerza aérea Imperial iraní Y de la fuerza aérea Norteamericana John Seacore Que era el jefe De la fuerza aérea Norteamericana Y de nuestra fuerza aérea Probablemente El oficial al mando Y el piloto operativo Entró en contacto Con la aviación civil Hussein Pirouzi Controlador de tráfico aéreo En la base aérea De Mek Rabat También estuvo En la reunión En esa reunión Ellos escucharon Nuestro informe Y el informe Del piloto Concluyeron Que ningún país Es capaz De tener Tal tecnología Y todos Creyeron Que debía ser Un extraño Objeto De otro Espacio Reuní los informes Y formulé Mis propias Observaciones En un reporte A mis superiores Y ellos enviaron Este reporte A los jefes Conjuntos De la Secretaría De información Del Shah Ellos reunieron Toda la información Y la enviaron A los Estados Unidos Por mediación Del general Sikor Porque él Era el jefe De la Fuerza Aérea Americana En nuestro país Las reuniones secretas Continuaron Y se realizó Un programa De desinformación Calculada Que comenzó Nacer mediante Una forma Cambiante De noticias En los diarios De Teherán Día con día Primer día En el cielo De Teherán Sorprendente Incidente Con un ovni Segundo día Cómo escapó El ovni De los aviones De guerra Tercer día Objeto volador Visto en seis partes Del Irán Cuarto día Esperando el día En que Irán Pueda construir Su platillo volador Para el quinto día La prensa dijo Que todo era Una farsa No sé por qué Mis superiores Me prohibieron Tener una entrevista Con la prensa O con los reporteros No sé por qué Esta información Está prohibida Para el público A alguien En el gobierno No No quiere abrirse Al público No sé por qué Pero A pesar de la información De la prensa De que el evento Fue un engaño Para hoy sabemos Que una investigación Militar A gran escala Se llevó a cabo En Irán Yo le pedí Al piloto De la Fuerza Aérea Que hiciera Un reconocimiento Del ovni Él sabía Dónde había Aterrizado Cuando ellos Sobrevolaron El lugar Y el personal Militar Estaba en la zona No pudieron ver nada El general Que encabezó La investigación Aún vive en Teherán Y tiene prohibición De hablar Pero otros Que estuvieron presentes Narraron Que varias evidencias Físicas Del ovni Fueron halladas En la montaña Donde tantos Dijeron Haber visto Una pequeña nave Aterrizar Además Durante los siguientes Tres días Después del incidente Se registraron Serias anomalías Eléctricas En el área El sonido El sonido de VIP Que se escuchó Pudo venir De muchas cosas Puede ser Tecnología Aunque de hecho Depende de la estabilidad De la frecuencia De las propias pulsaciones Y otros factores Parecidos Es muy probable Que sea tecnología De algún tipo En oposición A un fenómeno natural Durán De la frecuencia